Gracias. Giselle, pues comenzando nuevo proyecto, ¿cómo te sientes después de que nos tuviste abandonados un rato en televisión abierta? ¡Ay no! Pues la verdad es que muy feliz, muy contenta, muy emocionada con este nuevo proyecto. Pues para mí es un nuevo reto. Cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus características. Ahora nos toca enmarcar esta bella historia en la playa, en Nayarit. Y bueno, pues eso es, se vuelve internamente algo complejo, pero como lo dije hace rato, cuando pones el corazón, cuando pones la entrega, cuando creces en una historia y cuando tienes un equipo de actores que te apoya, que confían en ti y tienes un equipo, un staff, un equipo de producción como este que se ha entregado 100%, pues la verdad no te queda más que ir para adelante, disfrutar, comprometerte. Hoy en día sabemos que el público tiene muchísimas opciones, que la competencia es fuerte, pero nuestras historias, que son historias de amor, que son melodramas, son perdurables. Y creo que eso lo sabemos hacer y lo sabemos hacer bien. Y ojalá que esta historia, pues, transgreda fronteras y que la vean en todo el mundo y que la disfruten tanto como nosotros al estar haciéndolo. En una época donde hay, pues, escasez de historias originales, ¿tú te animas nuevamente a una historia original? ¿Qué es para ti este reto? Porque aparte, historia original, con un elenco impecable como todas tus telenovelas, ¿qué sientes? Pues, pues, mira, muy agradecida con la escritora, con Claudia Velasco, porque la verdad es que ha hecho, ha creado una historia preciosa. La lectura de cada leureto es, lo gozo mucho y, bueno, pues, muy comprometida. Pues, pues, siempre, te digo, siempre buscamos la manera, pues, de hacer algo diferente. La manera de llenar las expectativas del público. El público, pues, finalmente esto está hecho para el público, para ustedes. Y, pues, esperamos siempre, siempre se hace el trabajo tratando de hacer lo mejor posible, esperando contar con su apoyo. Y, pues, nada, eso. Y cuidando todos los detalles, porque tú sueles ser de cuidar desde la musicalización, el elenco, la historia, las locaciones, así como hemos tenido historias como Yo no creo los hombres, caer en tentación, la cantidad. Sí, pues, sí, la verdad es que me gusta mucho involucrarme en mis producciones. Creo que, pues, es mi responsabilidad, es mi deber, pero me gusta hacerlo, me gusta ver cada detalle, me gusta estar al pendiente de todos. Mira, cómo no lo vas a hacer compartiendo con talentos como esta mujer, que no te queda de otra, ¿no? Más que cuidarlos, más que llevarlos. Y, pues, sí, me gusta mucho, me gusta mucho involucrarme. A lo mejor a veces meto de más la nariz, pero, pues, es mi trabajo, me gusta. Siempre te rodeas de gente súper profesional y, pues, no es la excepción. Traes de regreso a grandes, que, pues, ya extrañábamos que en televisión no los habíamos visto hace ya tiempo, como Blanca Guerra y Saúl y Sazo. ¿Cómo le haces para convencerlos, oye? Pues, mira, la verdad es que tengo la fortuna de haber trabajado con Blanca. Y, pues, cuando le hice la invitación, aceptó. Se siente cómoda, se siente bien. Creo que estoy disfrutándola mucho. Está pasando por una etapa de su vida, creo que muy hermosa. Y, pues, agradecerle, la verdad. ¿Cómo hacerle? Pues, creo que dándole esa confianza, dándole esa confianza de cobijarla lo mejor posible con una buena historia, con un equipo de dirección y con todos los elementos que ella necesita para sentir que su trabajo, pues, está bien realizado. Y poder lucir lo que ella da día a día. Con Saúl y Sazo, pues, una gran experiencia. La verdad es que habíamos platicado en anteriores proyectos. Me sorprendió mucho el que, pues, el recibir una llamada de él, el que supiera de mí, el que estuviera interesado en un proyecto como este. Y, bueno, hoy se consolidó esa invitación. Y es un excelente ser humano. La verdad es que es un deleite trabajar con él porque la energía que transmite, el compañerismo que tiene hacia todo el mundo, de los momentos más complicados y difíciles, hacerlos, pues, hacerlos emotivos y hacerlos disfrutar y hacernos reír y demás, pues, se lo agradezco mucho. ¿Cuántos capítulos tendrá esta historia? 5, 65 horas. Es una historia corta. Entonces, pues, estén realmente pendientes. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces Rizel? O sea, para estar siendo exitosa como mamá, como productora, como todo. ¿Cómo le haces? O sea, eres multitask, yo lo sé, definitivamente. Pero, ¿cómo? Pues, mira, yo creo que las mujeres hoy en día, pues, así son. Este, a mí me gusta mucho, pues, trabajar para las mujeres porque creo mucho en la mujer. Tengo una gran responsabilidad con mi familia. Y, pues, ¿cómo le hago? No sé. La verdad es que no sé, no me alcanzan a veces las horas. Trato de dar lo mejor de mí. Trato de entregarle a cada uno mi amor, mi cariño. Y, pues, agradezco mucho a la vida. Agradezco mucho la oportunidad que me ha dado de ser madre, de ser hija, de ser esposa, de poder compartir tantos momentos con todos ellos. Y, ¿cómo le hago? Pues, también teniendo un gran equipo. Un equipo de producción maravilloso que están conmigo. Que yo sé que todo lo que cae en sus manos, pues, puedo estar tranquila y poder, pues, también, este, pues, comprometerme en otras cosas. Muchísimas gracias. Gracias, éxito. Que no se pierdan la telenovela. No se pierdan, María de Pasiones, a las 9.30 de la noche, a partir de este 4 de marzo, por las estrellas. Muchísimas gracias. Gracias.